Mi mujer, mi mujer tenía un perrito, lo tenía, lo tenía bien cuidado Porque el perrito le hacía suavecito, suavecito, él movía, él movía la cabecita Muy alegre, muy alegre y contemplado y le hacía con mañita Muy sabroso, muy sabroso El perrito, el perrito es mi mujer, era muy, era muy enamorado Y a toditas las muchachas les hacía guau guau Les hacía guau guau Pero el perro, el perrito social, tan alegre, tan alegre y educado Murió al pie de mi mujer, haciéndole guau guau Dicen que le hacía guau guau El perrito, el perrito es mi mujer, era muy, era muy enamorado Y a toditas las muchachas les hacía guau guau Les hacía guau guau Pero el perro, el perrito social, tan alegre, tan alegre y educado Murió al pie de mi mujer, haciéndole guau guau Dicen que le hacía guau guau Como era que le hacía guau guau Sabrosito guau guau Suavecito guau guau Dicen que le hacía guau guau Haciéndole guau guau Suavecito guau guau Sabrosito guau guau Sabrositos guau Punto guau guau guau